No te preocupes, ni hoy ni nunca, por lo que otros piensen de ti, preocúpate más bien, por lo que tú piensas de ti, eso es lo que importa de verdad, porque sólo cuando tú sabes lo que eres, lo que quieres y lo que vales, menos te preocupa lo que los demás digan de ti, cada persona que conoces aporta algo a tu vida, te regala sin querer lecciones, enseñanzas de vida, y es así como la gente buena y bonita te da felicidad, la que no es tan buena te deja lecciones, y las especiales y maravillosas como tú, dejan hermosos recuerdos.